Presidente, muy buenos días a todas las personas, diputados, asesoras, asesoras, periodistas que nos acompañan este día en la plenaria. Quiero hacer un par de reflexiones sobre este tema de ANDA. Es que el problema es también que desde hace mucho tiempo el Salvador ha sido calificado como un país donde existe estrés hídrico. Y esto tiene bastante tiempo, por lo menos 20 años o más, de venirse alertando a nuestro país de estar en este riesgo de tener estrés hídrico. Y no es por un problema de falta de agua en el punto del planeta donde vivimos, sino es porque se administró mal desde hace mucho tiempo esta institución de ANDA. ANDA debió haberse preocupado por el tema también de buen manejo de las aguas superficiales en nuestro país, de las aguas lluvias. Estamos en una de las zonas más bendecidas del mundo donde hay una gran cantidad de precipitación pluvial, pero toda esta abundancia de agua que cae simplemente nos genera problemas. Y hemos escuchado muchas veces cómo hay inundaciones, se destruyen puentes y hay una gran cantidad de problemas simplemente porque no tenemos un modelo de desarrollo que utilice este beneficio de la abundancia de agua y que la organice de tal manera, la administre de tal manera que se le asegure a toda la población el beneficio de tener agua. Por el contrario, no se hicieron las investigaciones, los estudios, las prospecciones para este tema. Y agregado a esto, todos conocemos los casos de corrupción que hubieron en ARENA en el pasado. Cuando Carlos Perla dijo que aquí nadie iba a sufrir con el problema del agua, después supimos que todo el problema de corrupción que había habido en esta institución. Y hace poco hemos escuchado también cómo entre el año 2004 y 2009 hubo un abuso de los recursos públicos que lo ha declarado en un proceso judicial el expresidente Saca, de cómo les interesaba más apropiarse de los recursos públicos más que resolver los problemas de la población. Así que el problema del agua es un problema que tiene larga data, de poca preocupación por resolver el problema de la sana administración del agua en nuestro país. Y eso ha hecho de que gradualmente lleguemos a una situación en la que hay una escasez de agua potable. Y a esto quiero decir también, quiero agregar el hecho de que también nos vimos sorprendidos muchas veces por problemas de facturación incorrecta. En los últimos años, de manera periódica, ocurrieron estos casos y yo conozco y me ha buscado mucha gente para tratar de investigar qué es lo que pasaba. Y efectivamente había cosas que ocurrían posiblemente en el Departamento de Comercialización de ANDA, que de repente hacía llegar facturas extraordinarias a la población. y ese es un tema en el que la población tiene ciertamente todo el derecho de reclamar para que se le respete su bolsillo y su derecho. Pero el problema es que, con todo lo que comenté antes, ANDA había sido llevada a una situación casi de bancarrota. Entonces yo creo que se trata de resolver de manera, en el largo plazo, que estas cosas no vuelvan a ocurrir en nuestro país. Por eso saludamos la actitud del presidente de ANDA, del actual presidente de ANDA, que incluso lo que propone este dictamen, que originalmente ha sido propuesto por el diputado Zabla, ya lo está haciendo. Ya hay un convenio con la Defensoría del Consumidor y ya se está aplicando procesos de auditoría periódica para evitar estas sorpresas y manipulaciones en la facturación. De tal manera que, sin que exista este decreto, ya ANDA lo está haciendo. Respetando el derecho de la población y de los usuarios de que cuando no reciben agua, no deben de pagar. Y hay un proceso que se sigue para eso. Felicitaciones al presidente de ANDA y a la institución por estar haciendo eso. Eso es responderle a la población. Pero en la Comisión de Economía consideramos que es importante siempre que se apruebe este dictamen porque así no queda a discreción del funcionario, sino que se convierte en ley. Y agregado a esto está el tema de que se aplican las nuevas disposiciones de la ley de procedimientos administrativos que establecen que hay un efecto patrimonial contra aquel funcionario o empleado que está alterando la facturación. Esto es un elemento importante para que la gente también tenga otros instrumentos de defensa de su derecho frente a los abusos de facturación. De tal manera que nosotros reiteramos nuestro apoyo y lo habíamos dicho desde hace mucho tiempo, nuestro apoyo a esta propuesta del diputado Osabla, que efectivamente iban en esa dirección y nuestro apoyo también a la institución de ANDA y al presidente de ANDA que ha estado haciendo esto sin esperar que hagamos el decreto y el dictamen aquí en la Asamblea. Así que por esa misma razón reiteramos nuestra disposición de dar los votos para este dictamen que viene a resolver un problema y una demanda de la población. Gracias.